Mi mente está en programar cada uno de los partidos que tengo que disputar, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, intentar ganar esos puntos que están en disputa. Yo las especulaciones de los números, de la tabla, de cuántos hay que sacar, qué tienen que pasar en los demás resultados, no le doy demasiada importancia. Lógicamente cuando termina cada jornada uno ve un poco cómo está el panorama general pero sin descentrarnos de nuestro principal objetivo que es preparar cada uno de los partidos y competir en cada uno de los partidos que es lo que está a nuestro alcance. Después lo que se dé en todas las situaciones siguientes, incluso la que nombraste de los puntos estos que están en discusión, yo no puedo hacer nada. Así que no me corresponde a mí proyectarme sobre esas situaciones. Lo del favoritismo, ya sea a favor o en contra, nunca le doy importancia porque es algo muy relativo, es algo que no modifica lo que yo y lo que tenemos que hacer. Así que nosotros no variamos de acuerdo a esa situación de favoritismo o no nuestras posibilidades y nuestra filosofía de juego. De los que están indudablemente, el que más ha jugado en este estadio ha sido Paredes pero eso no es un atributo o una condición indispensable para que juegue Paredes. Creo que hay otras cosas que también en el conjunto de factores que uno tiene que analizar que en definitiva terminan decidiendo. Pero este factor también se analiza.